La actualidad es noticias Y las noticias están En Canal 2 TV Quellón En Quellón se dio el vamos a la segunda vuelta de la campaña de Michelle Bachelet En esta oportunidad llegó hasta nuestra comuna la diputada electa por Chiloé y Palena, Jenny Álvarez Que junto al señor alcalde de la comuna de Quellón, Cristian Ojeda Chihuay Los concejales Pedro Barría y Renato Azúcar Además de la presencia de dirigentes sociales y políticos Se reunieron en el colegio de profesores Donde se tomaron importantes acuerdos para lo que viene el próximo 15 de diciembre Además se hizo un balance a lo acontecido en primera vuelta Y los resultados de las elecciones del 17 de noviembre recién pasado en Quellón Estuve el domingo pasado en Santiago con la presidenta Bachelet Donde estuvimos todos los de la nueva mayoría de todo Chile Donde ella ahí dio el vamos de la segunda vuelta Le contaba yo a la presidenta que en la región ganábamos primera vuelta Como ella nos pidió Aquí en Quellón nos fue súper bien Sí, es un muy buen trabajo Y la idea es, como dijo ella, equipo que gana repite Ustedes hicieron un buen trabajo aquí Encabezado por el alcalde Y esperamos que esta segunda etapa sea también de unidad, de trabajo A puertas abiertas, un comando principalmente para que se incorpore y se sumen todos los actores sociales La ciudadanía en general que quiera participar en la campaña Es súper importante ganar con una amplia mayoría Para hacer las transformaciones que la presidenta ha propuesto en su programa de gobierno Dejar bien claro a la ciudadanía que no da lo mismo porque en votar Es importante defender el programa de la presidenta Bachelet Yo aquí tengo el programa y le voy a dejar un ejemplar que fue enviado de Santiago Al presidente del comando, en este caso el alcalde Y hoy día tenemos que hacer el último esfuerzo Ya queda súper poco, quedan dos semanas de campaña prácticamente Nos van a enviar material, dijeron que había material para esta nueva etapa No ha llegado todavía, apenas llegue alcalde, yo se la voy a hacer llegar Y en el fondo ese es el motivo de esta reunión Para que podamos coordinar Cuando Cristian se refiere a las votaciones que tuvimos Efectivamente que John, por una cuestión histórica No tiene mucha votación de nosotros Pero objetivamente logramos avanzar en ese sentido Y creo que eso ya es un triunfo más allá de los resultados Tenemos que señalar a la comunidad que efectivamente Vamos a triunfar, pero no solo por Bachelet Sino porque este programa se lleva a cabo Por eso es importante incorporar a los dirigentes sociales Porque ellos o nosotros hemos sido quienes han puesto La letra a ese programa Los estudiantes, los pobladores, los trabajadores Por tanto es importante que logremos que ellos lleguen a este trabajo Y luego no tampoco se vayan Porque luego del 15 de diciembre es necesario Reforzar la idea de que ese programa tiene que cumplirse Yo creo que los partidos habrán colocado algún recurso Especialmente en el tema de organización Porque prácticamente Yo sé que de los vacíos de los que fueron Ya no queda Yo creo que no hay nada Pero de alguna parte Yo escuché que había una situación central Que iba a haber dineros Que se iban a repartir A lo que se pudiera, digamos, la necesidad ¿Cuál es nuestra necesidad? El tema de movilización Conseguimos, tenemos nosotros Quellón Ya tenemos una parte Pero quizás nos haga falta otra Y si hay algún apoyo central Nosotros también lo vamos a necesitar Canal 2 TV Quellón Pudo conversar con la diputada electa por Chiloé y Palena Jenny Álvarez Vera Además con el alcalde de la comuna de Quellón Cristian Ojeda Chihuay Sí, bueno, estamos hoy día dando el vamos a la segunda vuelta Estuve con la presidenta Bachelet el domingo pasado Donde ella nos ha pedido recorrer todas las comunas De la provincia de Chiloé, de la provincia de Palena Para dar el vamos a esta segunda vuelta Ella sabe que aquí en la región de Los Lagos Ganamos en primera vuelta Pero nos ha pedido redoblar los esfuerzos Por eso hoy día hemos tenido una reunión Acá en la comuna de Quellón Con el comando que hizo un muy buen trabajo En la primera etapa, en la primera elección Junto al alcalde Cristian Ojeda Presidente del comando Los concejales que han participado Los dirigentes sociales Los dirigentes de todos los diferentes partidos Nuestros candidatos a CORE Que también fueron de la comuna Y todos unidos a trabajar Y hacer el último esfuerzo Hemos dicho que no da lo mismo Porque en votar el programa de la presidenta Bachelet El que nosotros defendemos Fue creado con mucho diálogo ciudadano Y recoge las demandas de la ciudadanía Y eso es lo que hoy día queremos darle a conocer a la gente Queremos hacer una reforma tributaria Para abordar los temas que la gente le está preocupando Que es mejorar la salud pública Educación gratuita y de calidad Queremos mejorar las pensiones Trabajar, ¿cierto? En esos temas que han levantado hoy día la ciudadanía Hemos tenido un buen éxito en las parlamentarias Tenemos una mayoría histórica Que no habíamos tenido antes Que estoy segura que eso nos va a permitir Hacer estas transformaciones Que la ciudadanía está demandando Y tenemos mucha energía y ganas de hacerlo Pero para eso tenemos que hacer el último esfuerzo Invitamos a la gente que ese día No participó Que vaya a votar Es importante ganar con una amplia mayoría El 15 de diciembre Porque queremos hacer estas transformaciones Y demostrar que el programa de la Presidenta Bachelet Es el que la gente quiere que gane el 15 Así que los invitamos a todos en la comuna de Quellón Que yo sé que aquí ganamos ampliamente Pero a todos aquellos que saben que un vecino Un amigo, un familiar no fue Lo inviten a participar este 15 Aquí en Quellón se hizo un muy buen trabajo Y vemos las ganas Vimos la energía de la gente que participó hoy día Este tremendo equipo en la comuna de Quellón Que estoy segura que vamos a aumentar mucho Más el apoyo a la Presidenta este 15 Así que encantado de haber estado acá Sí, por eso es que es importante que participen el 15 Porque nosotros queremos Hacernos cargo de sus demandas Pero para eso ellos también tienen que participar Vimos que jóvenes sí Se quedaron muchos jóvenes en la casa Como vimos otros grupos también que participaron Pero invitarlos a todos A que el 15 se levanten Algunos dicen No, si ya estamos ganados De lo mismo Pero es importante ganar Por una amplia mayoría Para que podamos realmente Hacer las transformaciones Que la ciudadanía está demandando Y eso lo vamos a hacer Votando Votando el día 15 Por la Presidenta Bachelet Ella mantiene el número 6 El número 6 Va primera en el voto Así que para que la gente ahí La respalde con fuerza Este trabajo Lo estamos haciendo en todas las comunas Hemos tenido un excelente Trabajo unitario Hay de todos los dirigentes sociales De todos los partidos Los concejales de todos los partidos También se unen a este trabajo Y eso nos tiene con mucha Gana y energía Porque vemos que Hoy día Logramos unirnos Detrás de la Presidenta Bachelet De su programa de gobierno El cual representamos Y lo vamos a defender con fuerza En el Parlamento Como diputada en este caso ¿Cómo fue su encuentro Con Michelle Bachelet Ahora como diputada electa? Bueno Ella me abrazó Me felicitó Me dijo que estaba muy contenta Con mi triunfo Y ya sabe Todo lo que me ha tocado Pasar durante Todos estos meses De campaña Pero además Porque llega una mujer Más al Parlamento Yo creo que eso también Ella lo valora Porque es importante Que las mujeres también Participen en política No es fácil Ustedes lo han visto Que no me ha tocado muy fácil Pero ahí estamos Dando la pelea Y vamos a acompañar A la Presidenta Con fuerza Desde el Parlamento Principalmente En mi caso Para golpear La mesa fuerte Por las demandas De Quellón Por la demanda De Chiloé De Palena Que tenemos mucho Trabajo por delante En estos cuatro años Para resolver Todos los temas Que la gente está esperando Que nosotros Vayamos avanzando En el desarrollo En el progreso De nuestra zona ¿No ha llegado A Chiloé De la candidata Bachelet? No nos han anunciado nada No Creo que no Creo que no Ella estuvo hace poquito Donde recibió el cariño El respaldo Es muy corta La campaña Son solo dos semanas Y muy difícil No nos han dicho nada Pero creo que no Desde el hemiciclo Cuando asuman El mes de marzo ¿Usted es partidaria Para que el voto Sea obligatorio nuevamente Y la gente La ciudadanía Concurra a votar? Yo creo que sí Yo creo que el voto Tiene que ser obligatorio Es una responsabilidad Es importante Que la gente Tome las decisiones De país Por lo tanto Yo creo que el voto Tiene que ser obligatorio Sí, muy importante La visita De la diputada Electa Jenny Álvarez Que también tiene La misión De coordinar Todo el distrito Y obviamente Se acercaba A nuestra comuna Para ya establecer Todos los lineamientos Que vamos a seguir En esta segunda vuelta El día 15 de diciembre Para la elección De nuestra presidenta Michelle Bachelet En realidad Aquí un trabajo Mancomunado Entre todos los partidos Políticos También concejales Y muchos dirigentes sociales Y obviamente Esas personas Que estuvieron liderando Eso se mantienen Así que Aquí tuvimos Todos los apoderados De las 59 mesas Un apoyo también A la movilización Y vamos a empezar A hacer nuestras reuniones De trabajo Para que obviamente Optimizemos El día de la elección Sin ningún problema Y obviamente Dando un triunfo De nueva Michelle Bachelet Que fue Arriba de un 57% Acá en la comuna Así que Estamos Dándole el inicio El vamos Con la presencia Acá también De los concejales De la diputada electa Y también De los partidos políticos Y muchos dirigentes Sociales también Que estuvieron con nosotros Una de las grandes deficiencias Que hubo aquí En la comuna de Quellón Y prácticamente En la provincia De Chiloé Fue el tema De la movilización ¿Cómo se va a abordar Hoy día Para facilitar Que la gente Sobre todo De las islas Y los sectores rurales Vengan a votar? Bueno, sí Evidentemente Nos confiamos Con la palabra Del gobierno A través de la gobernación No se cumplió Y ahí nosotros Tuvimos que hacer Un plan B En realidad Tuvimos que Disponer De mucha movilización De los amigos De la gente Que quería apoyar A Michelle Pero ahora Eso lo estamos Viendo Y va a ser Uno de los temas Fuertes De trabajo Para que Toda la gente Que quiera venir Se acercara A la votación Pueda venir De los sectores rurales Isleños Y de la parte urbana También ¿Compromiso municipal Para esto? Bueno, hay un consejo Pasado Que hubo un apoyo Porque también Hay una responsabilidad Del municipio Para colocar Los recursos Para que la gente Pueda venir acá Hay un dictamen De Contraloría Que eso lo avala Por lo tanto Ya hubo un avance Hubo una votación Mientras yo no estuve De dar el apoyo Y eso fue unánime Todos apoyaron De que se coloquen Recursos Para que también En los sectores Más difícil Acceso geográfico Pueda haber movilización Para que la gente Pueda venir A hacer Su votación Que es muy importante Para nuestro país ¿El llamado A la comunidad Entonces Para este 15 de diciembre? Bueno, que yo sé Que aquí hay una Tremenda responsabilidad De Quellón Se vio así En la última elección Y obviamente Seguir invitando A la gente Que venga a participar De esta Fiesta democrática Que es una fiesta democrática Que le ha ganado el país Y obviamente Que sigamos dando El ejemplo A nivel mundial De que aquí Se hacen las cosas bien Y que de aquí La gente participa Para elegir A quienes van a gobernar Nuestro país La actualidad es noticia Y las noticias están En Canal 2 De Bekejón La actualidad es noticia La actualidad es noticia Nosotros A quienes van a gober83 A la actualidad es noticia De la actualidad es noticia